El vestido midi de vuelo de Meghan es perfecto cuando quieres disimular la tripita. Es negro, es de dior y su diseño es tan real como significativo. Dos actos públicos en menos de 24 horas y dos sorpresas absolutas. Si ayer Meghan Markle acertó de pleno con la elección de un look verde khaki, que destacaba sobre el azul bebé emperante, en el bautizo del príncipe Luis, hoy mismo ha reaparecido con un vestido midi que no podíamos esperar. Junto con todos los brinsor, la duquesa de su sex ha asistido a una misa en honor a los miembros de la raza en Westminster Abbey con una pieza de dior de lo más significativo. Porque su corte tiene algo más que una favorecedora de inspiración y un look tan dior, ¿te has dado cuenta de que es el mejor cuando quieres disimular la tripita? Parecía que la falda favorita de Meghan era de tubo, de corte midi y cintura alta. Pero hoy ha sorprendido con un corte inédito en ella, la falda se llena de vuelo y se ajusta más a la cintura, marcándola un poquito más. Recordemos que la prensa británica ya empieza a hablar tímidamente de un embarazo que aún no querrían que saliera a la luz. Dependiendo de la forma física de cada mujer, la tripa se puede disimular con más o menos pericia hasta que la naturaleza hace su trabajo y es imposible ocultar la evidencia. Este vestido permitiría dar un poco más de tiempo a Meghan y a Harry antes de revelar la noticia, concretamente su falda, que tiene el corte idóneo si quieres que tu cintura esté más pronunciada, recordemos que, durante el embarazo, se empieza a borrar aunque aún no tengas tripa, y camuflaría el abdomen más abultado. Todo perfecto. María Gracia Chiuri para Dior ha creado este vestido a medida de Meghan. Todos sus accesorios a excepción de los tacones nude estaban coordinados en negro con él. El escote barco, por cierto, será del agrado de quienes piensan que los hombros al descubierto de la duquesa son demasiado para actos con la familia real. Bueno, y resulta ideal para mantener el pecho, esa parte de la anatomía femenina que más rápidamente anunciar los embarazos, bajo control. Si esta mañana el vuelo de su falda conseguía levantar las cada vez más fundadas sospechas sobre su embarazo, esta tarde Meghan Markle ha optado por escoger una prenda radicalmente opuesta. En su llegada oficial al aeropuerto de Dublin con el príncipe Harry, la duquesa de su sex ha bajado del avión ataviada con una falda en lápiz y midi en color verde oliva, muy similar al que lució ayer en el bautizo del príncipe Louis, super ajustada y ceñida, combinada con un jersey de punto y cuello redondo de idéntico color. Ojo, que esa falda viene con truco. Y es que esos dos bolsillos frontales con grandes botones situados estratégicamente en la parte del abdomen consiguen disimular y afinar tripa. ¿Será verdad que Meghan Markle está intentando despistar a la prensa? Más allá de la polémica falda, la duquesa ha complementado su estilismo con unos tacones altísimos en tono marrón y un bolso grande a conjunto de Stratberry. Ahora mismo, las sospechas sobre el motivo real de su elección no son importantes. De hecho, en la imagen superior no parece que haya nada que esconder. Lo realmente noticiable es que, por fin, parece que Meghan Markle está virando su estilo hacia siluetas y colores diferentes, como el negro o el verde kaki y está dejando estilismos elegantes y aplaudidos. Sin embargo, el vestido sigue llevando la etiqueta de Jivenki. A Claire White que yerno la traiciona nunca. Accesorios a excepción de los tacones nude estaban coordinados en negro con él. El escote barco, por cierto, será del agrado de quienes piensan que los hombros al descubierto de la duquesa son demasiado para actos con la familia real. Bueno, y resulta ideal para mantener el pecho, esa parte de la anatomía femenina que más rápidamente anunciar los embarazos, bajo control. Si esta mañana el vuelo de su falda conseguía levantar las cada vez más fundadas sospechas sobre su embarazo, esta tarde Meghan Markle ha optado por escoger una prenda radicalmente opuesta. En su llegada oficial al aeropuerto de Dublin con el principio querrían que saliera a la luz. Dependiendo de la forma física de cada mujer, la tripa se puede disimular con más o menos pericia hasta que la naturaleza hace su trabajo y es imposible ocultar la evidencia. Este vestido permitiría dar un poco más de tiempo a Meghan y a Harry antes de revelar la noticia, concretamente su falda, que tiene el corte idóneo si quieres que tu cintura esté más pronunciada, recordemos que, durante el embarazo, se empieza a borrar aunque aún no tengas tripa, y camuflaría el abdomen más abultado. Todo perfecto. María Gracia Chiuri para Dior ha creado este vestido a medida de Meghan. Todo su sé Harry, la duquesa de su sex ha bajado del avión ataviada con una falda en lápiz y midi en color verde oliva, muy similar al que lució ayer en el bautizo del príncipe Luis, súper ajustada y cenida, combinada con un jersey de punto y cuello redondo de idéntico color. Ojo, que esa falda viene con truco. Y es que esos dos bolsillos frontales con grandes botones situados estratégicamente en la parte del abdomen consiguen disimular y afinar tripa. ¿Será verdad que Meghan Markle está intentando despistar a la prensa? Más allá de la polémica falda, la duquesa ha complementado su estilismo conjunto con todos los brinsor. La duquesa de su sex ha asistido a una misa en honor a los miembros de la raza no es Mr. Abby con una pieza de Dior de lo más significativo. Porque su corte tiene algo más que una favorecedora de inspiración New Look Down Dior, ¿te has dado cuenta de que es el mejor cuando quieres disimular la tripita? Parecía que la falda favorita de Meghan era de tubo, de corte midi y cintura alta. Pero hoy ha sorprendido con un corte inédito en ella, la falda se llena de vuelo y se ajusta más a la cintura, marcándola un poquito más. Recordemos que la prensa británica ya empieza a hablar tímidamente de un embarazo que aún El vestido midi de vuelo de Meghan es perfecto cuando quieres disimular la tripita. Es negro, es de Dior y su diseño es tan real como significativo. Dos actos públicos en menos de 24 horas y dos sorpresas absolutas. Si ayer Meghan Markle acertó de pleno con la elección de un look verde khaki, que destacaba sobre el azul bebé emperante, en el bautizo del príncipe Luis, hoy mismo ha reaparecido con un vestido midi que no podíamos esperar.